En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 19 del mes del Espíritu Santo, vamos a hablar del bautismo en el Espíritu. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos deberes nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino, te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Obispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Ven Espíritu Creador, visita nuestras mentes y llena de la gracia celestial los corazones que has creado. Bueno, pues vamos a hablar del bautismo en el Espíritu. Hemos visto como los sacramentos son el cauce ordinario para recibir el Espíritu Santo y como el bautismo es el momento en el que queda preparado el organismo sobrenatural dentro de nosotros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles 2.38, San Pedro dirá, Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa que Jesús es aquel que bautiza en el Espíritu Santo? Bueno, sirve primero para distinguir el bautismo de Cristo respecto del de Juan, que bautiza solamente con agua. Pero no todo se agota ahí. La expresión sirve para distinguir también la entera persona y la obra de Cristo de la del precursor. En otras palabras, en toda su obra Jesús es aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Bautizar tiene aquí un significado metafórico que quiere decir inundar, recubrir, como hace el agua con los cuerpos cuando son totalmente sumergidos, como se realizaba antiguamente el bautismo y en muchos sitios todavía se sigue realizando así, sumergiendo totalmente al bautizado. Jesús bautiza en Espíritu Santo en el sentido que da el Espíritu Santo sin medida e infunde su Espíritu, Hechos 2.33, sobre toda la humanidad redimida. La expresión se refiere más al acontecimiento de Pentecostés que al sacramento del bautismo, como se deduce del texto de los Hechos. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis santificados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1.5 se refería a Pentecostés. La expresión bautizar en el Espíritu Santo define, por lo tanto, la obra esencial del Mesías. Aplicando todo esto a la vida de la Iglesia, debemos decir que Jesús resucitado, aunque principalmente realiza este bautismo en el Espíritu a través del sacramento del bautismo, no es exclusivamente en Él, también lo hace en la Eucaristía, también cuando escuchamos su palabra, cuando se revive la gracia de un sacramento, uno ha perdido la gracia, o uno se ha casado en pecado mortal, entonces se confiesa un día y revive la gracia que estaba contenida en el sacramento. Bueno, pues Jesús va como bautizando en el Espíritu de muchas maneras, principalmente en el bautismo sacramento. El Padre Raniero canta a la mesa en el libro Ven Espíritu Creador, explica, la Iglesia repite cada año muchas veces la invocación Ven Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que la Iglesia lo pida repetir? ¿Acaso no cree que ha recibido ya el Espíritu Santo en Pentecostés, y de manera individual en el bautismo? ¿Qué significa decir Ven a alguien que ya sabemos que está presente? El problema también se plantea para la Escritura. El día de Pentecostés todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero es aquí que no mucho tiempo después hubo una especie de segundo Pentecostés, en el que de nuevo todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entre ellos también algunos de los apóstoles que ya habían estado presentes en el primer Pentecostés. Hechos 4.31 Pablo recomienda a algunos cristianos bautizados desde hace tiempo y activos en la comunidad que se llenen de Espíritu Santo. Efesios 5.18 Como si antes no lo hubieran hecho. Esta aparente contradicción en realidad es un indicio valioso que puede conducirnos a hacer un descubrimiento. Santo Tomás de Aquino nos da una explicación teológica de las nuevas venidas del Espíritu Santo en nosotros. Observa, ante todo, que el Espíritu Santo viene no porque se desplace del lugar, sino porque con la gracia empieza a estar de un modo nuevo en aquellos a quienes convierte en templo de Dios. Lo hace en el comentario del Evangelio. De San Juan, Santo Tomás de Aquino. Y sigue Santo Tomás. Hay una misión invisible del Espíritu cada vez que se produce un avance en la virtud o un aumento de gracia. Cuando alguien pasa a una nueva actividad o a un nuevo estado de gracia. Por ejemplo, cuando recibe la gracia de hacer milagros, dice Santo Tomás, o el don de profecía. Cuando impulsado por un amor ardiente se expone al martirio o renuncia a sus bienes o emprende cualquier otra cosa ardua y comprometida. Hasta ahí Santo Tomás. Y dice el Padre Roniero. Pero más importante, aunque la explicación que se pueda dar de ello, es el hecho. El nuevo Pentecostés se está produciendo. Siempre lo ha hecho, pero recientemente ha adquirido dimensiones nuevas en el siglo XX con los distintos movimientos carismáticos. En 80 años ha habido un crecimiento de 0 a 400 millones de personas. En este sentido hay que mencionar el llamado bautismo en el espíritu, que es una gracia propia de todo este amplio despertar espiritual. Se trata de un rito hecho de gestos, de una gran sencillez, acompañado por actitudes de humildad, de arrepentimiento, de disponibilidad, a hacernos niños para entrar en el reino. Es una renovación y una actualización de toda la iniciación cristiana, no solamente del bautismo. El interesado se prepara para ello, no solamente con una buena confesión, sino participando en catequesis, donde se le recuerdan de manera viva y gozosa las principales verdades de la fe. El amor de Dios, el pecado, la salvación, la vida nueva, la transformación en Cristo, los carismas, los frutos del Espíritu, y todo en clima caracterizado por una profunda comunión fraterna. Hasta ahí el Padre Raniero. Y yo quiero dar también mi testimonio personal de esto. El 13 de marzo del 2019, yo recibí el bautismo en el espíritu. Pese a todos los prejuicios que yo tenía respecto a estos modos. Me parecía todo como muy raro, ¿no? Como muy... no sé, el Papa decía... Todos chavetas de la cabeza decía el Papa que le parecía la renovación carismática una escuela de samba, ¿no? Así lo dice. Y luego dice, animo a realizar seminarios de vida en el espíritu. Bueno, pues yo fui y para mí fue una renovación interior. Fue un enamorarme de la persona divina, del Espíritu Santo. Un renovar mi vocación apostólica, mi vocación sacerdotal. Y también mi concreta vocación, la llamada La Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, a la que pertenezco, por notar como un deseo mayor de vivir la infancia espiritual, de amar al corazón de Cristo, de que todo el mundo conozca al Señor y se establezca su reinado, la civilización del amor, ¿no? Fue como un gozo grande y sobrenatural que me regaló el Señor en ese momento, ¿no? Después de todas esas catequesis, ¿no? Pues que son como fundamentales, como salen ejercicios espirituales, como son las grandes charlas, lo más importante, ¿no? Que hay que recibir de la fe, ¿no? Bueno, pues después de una misa, ¿no? Después de haber comulgado, después de haber alabado al Señor, de haberle cantado, experimentar como su fuerza, su amor, ¿no? Ese bautismo en el espíritu que te hace como olvidarte de ti y vivir para alabarle, ¿no? Y entender mucho más que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y en ese momento, no sé, como entender también un amor muy grande por los demás sacerdotes, por la vida religiosa y desear llevar eso que yo había recibido a los demás, ¿no? Eso que yo había recibido a los demás, ¿no? Yo sé que otras veces se produce de manera espontánea un bautismo en el espíritu. Uno lo puede recibir, yo qué sé, en una peregrinación, en un salario espiritual, en una romería a la Virgen o en su casa, ¿no? Cuenta el ranero Canta la Mesa, dice que un hombre que ha dado testimonio iba en avión y estaba leyendo el último capítulo de un libro sobre el Espíritu Santo. Dice, en un momento dado, fue como si el Espíritu Santo saliera de las páginas del libro y entrara en mi cuerpo, dice él. De mis ojos empezaron a salir ríos de lágrimas, me puse a rezar, me sentía sobrepasado por una fuerza superior a mí. Yo sé que muchos mayores que yo he conocido han recibido esa difusión de otras maneras, ¿no? Y Dios lo puede hacer de mil maneras, ¿no? En una celebración eucarística, en la liturgia mozárabe, en un camino de Santiago. En mi caso fue en un seminario de vida del Espíritu. Y por eso me he visto llamado a realizar estos seminarios para sacerdotes, ¿no? Que los estoy haciendo ya para religiosos, para, pues, para seglares, ¿no? Yo invito a todos, ¿no? Yo he visto que a los sacerdotes nos renueva, ¿no? Pero también sé que a los seglares, a los religiosos y religiosas también, ¿no? Una persona que estuvo presente en el retiro de 1967, donde comenzó la renovación carismática católica, describía así los efectos del bautismo en el Espíritu sobre sí misma. Nuestra fe se ha hecho más viva. Nuestro querer se ha convertido en una especie de conocimiento. De repente lo sobrenatural se ha hecho más real que lo natural. En una palabra, Jesús es un ser vivo para nosotros. La oración y los sacramentos han llegado a ser realmente nuestro pan de cada día, dejando de ser unas genéricas prácticas piadosas. Un amor por las Escrituras que nunca me hubiera imaginado. Una transformación de nuestras relaciones con los demás, una necesidad y una fuerza de dar testimonio más allá de toda expectativa. Todo esto ha llegado a formar parte de nuestra vida. La experiencia inicial del bautismo del Espíritu no nos ha proporcionado una especial emoción externa, pero nuestra vida se ha llenado de serenidad, confianza y alegría y paz. Hemos cantado el Benicreator Spiritus antes de cada reunión, tomando en serio lo que decíamos, y no nos hemos visto defraudados. También hemos sido inundados de carismas y todo esto nos sitúa en una perfecta atmósfera ecuménica. Qué bonito, ¿no? Bueno, pues concluye el padre Raniero. El bautismo en el Espíritu, del que se ha vuelto a hablar en la Iglesia, es una de las maneras con las que Jesús resucitado continuó esta, su obra esencial, que consiste en bautizar a la humanidad en el Espíritu. Esto se tiene que explicar como una renovación del evento de Pentecostés y del sacramento del bautismo y de la iniciación cristiana en general. Bueno, pues vamos a pedirlo para todos nosotros, ¿no? Y animar a poder recibir esta gracia, ¿no? Vamos a pedírselo al corazón de Jesús. Buen Jesús, mándanos tu Espíritu con su luz para que seas mejor conocido. Mándanoslo con su fuego para que seas más amado. Mándanoslo con sus dones para que seas verdaderamente imitado. No solo para nosotros, para el mundo entero. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.